Y bueno, queridos patitos, hoy es el día electoral y ya hemos comentado los 10 de la mañana acerca de este tema. Bueno, ahora, más o menos a media tarde, vamos a tratar un tema curioso, como es el tema de Masterchef. Y es que somos fans de Masterchef, Susana y yo, y lo vemos habitualmente, es más, hemos visto otras ediciones, pero eso ya lo comentaremos. Esta edición que se está emitiendo vuelve con los vicios de siempre, no ligados a lo que a veces se dice de que es un programa que no es de cocina, en la presentación de la última Masterchef Celebrity, ya cuando entraron en ese ayuntamiento, en el salón de plenos, en Samantha, Jordi, Pepe, iban diciendo acerca de las críticas de los haters, lo cual es novedoso en ese caso, curioso, estaba bien, Bueno, cosas que se llegan a decir acerca de este programa. Evidentemente, no es original del reino de España, ni de Radio Televisión Española. Tuvo dos inicios en el ámbito anglosajón. Un primer intento no funcionó, luego otro segundo intento, donde ahí sí cuajó. El segundo intento en Estados Unidos está de la mano de Gordon Ramsay, este escocés universal, que tiene, están tres chefs con más estrellas Michelin en sus restaurantes, y Gordon Ramsay debe ser uno de ellos, uno de los tres, y Martin Brasategui es uno de los tres, por lo tanto, hay un vasco, un escocés, y solamente faltaría que el tercero fuera Bretón, para quedar así con la historia y con algunos que dijeron que debían desaparecer estos pueblos por reaccionarios en el siglo XVIII, XIX. Pero bueno, ciertamente eso es objeto de otros programas de este canal. Evidentemente, Masterchef es un programa que tiene su intringulis, a pesar de que es un talent, y como talent, tiene una productoria que también tiene que ver con lo que es Maestros de la Costura, aquí tenemos un maestro de la costura, como es Borja, que participó del concurso en Getsho, y tenemos también, no a Durne Trancho, que quedó tercera en un Masterchef normal, sino a una de mayores, que era de Getsho y ganó el concurso de los seniors, y por tanto tenemos talento, aunque el programa también tenga bastante de vista situación, de lo que es el ámbito del salseo, más allá del salseo propio de los platos, porque es distinto el elemento televisión. Eso sí, el último GM hablaba de la penetración de los marcos de referencia, ya sea, por ejemplo, revistas, publicaciones en papel, periódicos, en los ámbitos, y voy a mencionar a la Meroteca del Buitre, La Mata, el doctor La Mata, tiene un canal en donde expone, por ejemplo, la historia de las revistas que fueron apareciendo y evolucionando, años 70, 80, 90, cuando no había llegado la televisión privada, por ejemplo, en el año 89, 90, primero fue Radio Televisión Española, en 1957-59, con un solo canal, luego con la UHF, con el canal número 2, la 2, ciertamente es interesante de Fran La Mata escucharle, porque recuerda que hubo un intento de algunos de comprar la 2 y privatizarla, hay historias para todos los gustos, pero ciertamente esta situación, donde la televisión llega tarde, mucho más tarde que en el resto occidente, a España, hace que la radio siga teniendo importancia, por importancia el GM decía Internet, ya valor importante, con primacía, sobre todo lo demás, luego todavía la televisión, y luego la radio, en el ámbito español, es un elemento que es importante, pero sobre esto hay que tener una reflexión, primero, la radio es generacional, sobre todo la gente que se socializó con la radio, y teniendo en cuenta que el número 2, la televisión, la media de espectadores en el estado español, es de 57 años, ya sea hombre o mujer, 57 años, por tanto también es generacional, las generaciones más jóvenes están pasando de la radio, están pasando de la televisión, y están pasándose a Internet, que también es una televisión, y también se puede ver en el aparatito de la televisión tradicional, pero es el momento en el que Antena 3 tiene la primacía de canales con un 13%, un 13-14% de share, por tanto, esta situación amerita una formulación, por ejemplo, con programas como Masterchef, con segmentos poblacionales para tratar de identificarse en los concursantes y tratar de tener una mayor presencia, y por ejemplo, por eso, en este concurso, en esta edición, había dos rockeros, uno que ha seguido, que tiene que ver con artistas bastante conocidos en el ámbito del estado español, y había una camarera de Vizcaya, que fue eliminada bastante pronto, y que evidentemente duplicaba lo que era ese target de concursante. Pero ciertamente, tenemos esa situación en el momento en el que están acusando a Broncano de aprovecharse, Broncano solamente es un profesional que va donde le digan, eso sí, José Riva Gorda, JJ Santos, también tuvieron una situación más o menos parecida en el año 97, lo recordaba el señor Doctor Lamata, donde lo público parece que tiene una prestancia diferente, porque evidentemente es con dinero público, el dinero de todos, y por tanto, parece que los partidos políticos tienen mayor posibilidad de meter la cuchara, sobre todo aquellos partidos de oposición, y evidentemente está el asunto del dinero. El señor Broncano lleva 14 millones, no sé si es dos temporadas o tres, no sé si tiene garantizado 18 meses de emisión sí o sí, por tanto, son unos milloncejos de dinero. Pero se olvidan, y no se menciona, el hecho de que las temporadas, es decir, la anualidad, con todos los programas, ya sea el ordinario, el de los juniors, el de los famosos, el Masterchef, en un año natural, aunque se emita nueve meses, porque verano no hay, pues se llevan 18 millones de euros por temporada. Para la producción de todos estos programas, pero bueno, ciertamente, ¿tiene retorno? Esta es una pregunta que hay que hacerse. ¿Hay retorno de esta situación? ¿Por qué se aceptó tan naturalmente que la publicidad, la tarta de la publicidad, se quedara en el duopolio de A3 Media y de Mediaset? ¿Por qué Televisión Española tiene esta situación en la que podemos ver, y esto remite al último Masterchef, es decir, también al último programa, y también seguramente al siguiente, sobre todo porque, bueno, de última parte, no los he visto en directo, a través de la televisión, que está ahí, sino lo he visto en la pantalla del ordenador, que está aquí. ¿Por qué? Pues porque cuando llegan las 12 de la noche, me digo, ahí van los donuts. Si no, he empezado a ver el Masterchef, y luego lo veo a través de la página de RTVE.es, en el RTVE Play. Y es un programa de tres horas. Eso sí, hay publicidad, pero publicidad de la propia cadena, cosa que se elimina en la versión de RTVE Play, lo cual es, afortunadamente. Tenemos también una situación que incorpora el asunto de Broncano, como es el hecho de que empieza Masterchef a las 11 menos cuarto, aproximadamente. ¿Por qué empieza Masterchef a las 11 menos cuarto? ¿Qué termina en la televisión a las 11 menos cuarto? El hormiguero, Pablo Motos. Nadie tiene ovarios de presentar un programa siquiera un solo minuto en misión del hormiguero. ¿Cuál es el modo de enfrentarlo? Poner un programa en ese mismo horario como es la intención de poner a Broncano. ¿Tendrá efecto? ¿Qué se piensa? ¿Que están en los años 90? ¿Que pueden poner un programa fresco, juvenil, en el que incorporar a la gente joven a la televisión? Hemos dicho antes que la media de edad del espectador de la televisión es de 57 años. Ese target de Broncano la gente de 57 años. Cierto es que Movistar Plus no tenía una capacidad de rango de espectadores el mismo que puede tener en Radio Televisión Española. Pero ciertamente eso sería un problema ligado a los premios. Pero es que empezando a esa hora Martechef termina a las 2 y media. A las 2 y media de la madrugada. Y no estamos hablando de un viernes que más o menos tu cara me suena podía terminar a una hora interpestido igualmente. Pero estamos hablando de un viernes lo siguiente es el fin de semana bueno más o menos puede tener un paso pero estamos hablando del lunes. Por tanto la gente que se queda a madrugar pues debería de tener tantas ganas como por ejemplo sucedía en los años 90 con el ámbito de Marte el marciano Javier Sardá en el ámbito de Crónicas Marcianas. Eso sí con la integración de producto que estaba dentro de Crónicas Marcianas respecto a los otros programas sobre todo a comienzos del siglo XXI más bien como era Gran Hermano que permeaba en toda la programación de Telecinco. Por tanto hay esta parte del Intrículis en donde Masterchef evidentemente no parece funcionar sobre todo en las últimas ediciones no acompaña el ámbito de de los espectadores la regularidad el ámbito de lo que es el programa hay quien como digo ha habido polémicas con algunos concursantes sobre todo del Celebrity referido también una visita que hicieron al San Vicente de la Barquera con aquel postre en el que y hemos estado seguramente en la pastelería donde fue a buscar el señor Bustamante unos sobaducos para tratar de solventar este asunto porque no llegaban no tenían hemos estado algunas que otra vez ahí en San Vicente de la Barquera y evidentemente más o menos podemos hacernos una idea acerca de cuál fue la situación allí con un gobierno que cuando se emitió el programa ya lo era gobierno como era el que estaba Marcano Marina Lombó y esta buena gente del PRC pero bueno ciertamente el último programa donde estuvo Jesús Lín un muchacho salado que a veces el Celebrity sirve para tratar de socializar a personas que no se tiene una buena consideración como la nueva Marquesa de Griñón que es una salada un poco naíz un poco pizpireta en su juvenilosidad y que luego ha pasado también por el programa de Pablo Motos por el hormiguero después de haber tenido éxito y ganar el Celebrity ha tenido relación con el programa de Antena 3 por tanto hay vasos comunicantes entre Masterchef Televisión Española y Antena 3 el programa del hormiguero ya estamos sacando cosas pero ciertamente también sacamos el presunto audífono era un audífono lo que tenía el señor Jesús Lín Dubríque o era un pinganillo y si era un pinganillo era para chivar las cosas de las recetas y de lo que tenía que decir culinariamente hablando o porque es un show deben de estar al cuidado de los mínimos detalles acerca de dónde están sucediendo las cosas y por tanto el requerimiento de las personas incluyendo a Jesús Lín de Dubríque respecto a lo que las personas que evidentemente van a comer tienen que también estando sobre todo en Dubríque deben de tener la atención también del anfitrión y por tanto estas cosas que también Samantha se le vio con el pinganillo hay quien dice que esto es porque ya cada vez engañan a menos porque esto es un programa que es como la antigua lucha libre que se decía que estaba completamente destruida por ser teatro más teatro que imposible ciertamente en este tiempo también hemos vivido la presentación de un documental acerca de los milivanili que aquellos que hacían playback y por tanto era absolutamente mentira era una mentira que todo el mundo aceptó supuestamente porque era lo que querían definir desde el año 89 en adelante hasta el 92 93 cuando se destapó el asunto el pastel nunca mejor dicho el tema del pastel estamos hablando de un talent culinario y por tanto el pastel es algo interesante porque porque no solamente está el asunto de cuál es es el camino de la cocina son también el ámbito de la edición hemos visto programas de Masterchef en Canadá Australia en Italia y también por supuesto de Estados Unidos la media de la duración de los programas sobre todo cuando los emitían en Cosmo y ahí hemos visto bastantes programas de estos de Masterchef repito Australia Canadá Italia y Estados Unidos John Bastianich tiene participación en el de Estados Unidos pero también siendo italoamericano participó en el de Italia era agradable de ver luego evidentemente además de los jurados pues están las pruebas que básicamente son las mismas de primero luego la prueba exteriores y la eliminación y la edición daba para un programa de una hora de una hora incorporando los tiempos publicitarios ciertamente en Estados Unidos hay en series dos vertientes una de programas para los capítulos de las series de 42 minutos aproximadamente evidentemente con la incorporación de la publicidad da una hora exacta y en capítulos de 20 22 minutos o así es para una franja de televisiva de media hora parece que en el Estado español no hay la idea sino de agotar al personal con programas muy largos eso sí hubo un intento intento loable de tratar de establecer el esponjamiento del programa en dos emisiones una lunes es decir que el programa semanal se partiera en dos y por tanto se terminara una hora razonable con las pruebas de comienzo y luego la eliminación en el martes por tanto ahí estaría la estructuración eso sí es complicado sobre todo teniendo en cuenta de que son tres pruebas para partirla en dos ámbitos por tanto sería el hecho de poner algún elemento intermedio para que pudieran ser dos pruebas en el lunes y luego otra después ¿volverá a este formato? parece que sí hablando en algún medio de comunicación acerca del Celebrity y del Masterchef número 12 en la edición normal pues parece que tienen esa intención de desdoblarlo aunque evidentemente tendrían que tener cuidado porque no es desdoblarlo para que en vez de terminar a las dos y media de la madrugada termine a la una exactamente porque deberían si lo desdoblas debe de terminar a las doce y media aproximadamente que es una hora más o menos razonable para la gente que luego tiene que madrugar al día siguiente por tanto el asunto estriba en que los cortes la emisión sobre todo en el de Estados Unidos que es el que más hemos visto ha habido mucha emoción tensión explicar los cocinados a veces se tiene la idea de que en Estados Unidos se cocina mal y de manera horrible evidentemente se cocina bien sobre todo en un talent culinario exponiendo cocinas de los diferentes estados y de otros países lo cual ciertamente alucinará a más de uno es un programa que incorpora toda esa condensación de lo que ellos han ido haciendo en cada prueba es un montaje rápido ágil una edición sensata a la hora de transmitir lo que los personajes están haciendo hay muy pocas gotas de de actividad personal es decir de salseo de salseo de lo que son las personas en su vida privada hay quien dirá esto es el corte internacional porque en estados unidos se miren en realidad bueno ahí yo no puedo verificar esto porque no me he puesto a investigar cuál es la emisión original de los estados unidos pero conociendo algo la televisión de los estados unidos creo que es bastante razonable pensar que la emisión internacional es la misma que en estados unidos y por tanto no se tiran tres horas en un programa semanal con salseo entre que y esto se ha visto por ejemplo en esta edición que está en emisión respecto al salseo de quien está medio ennoviado con no se quien quien está cabreado en la casa con no se cual que este asunto respecto a las convivencias porque evidentemente se tiene que ir grabando y el programa semanal y por tanto al ser semanal pues tienen una convivencia en una casa lo cual ciertamente podría dar para un estilo gran hermano si se emitiera 24 horas lo cual evidentemente nos llevaría a una situación bastante compleja pero quizás sea la vertiente que acaben haciendo porque esta formulación nos la traen al programa respecto a desvelarnos que tienen clases en la casa donde tienen esas convivencias para el programa para su grabación y luego para los transportes a las pruebas de exteriores y por tanto ahí está esa salsilla que tratan de insuflarla con forceps a través de los previos de las pruebas y en medio con los giros de cámara y los comentarios y los chascarrillos que lo sacan de una manera bastante curiosa pero como digo que no se embebe de esta situación respecto de los programas en donde también hay cortes durísimos hay valoraciones muy profundas hay situaciones en donde se explica no solamente los platos sino también porque los platos mismos están bien o mal y que podría haber sido mejorado o que está bien establecido por tanto Masterchef tiene potencial tiene potencial respecto a enseñar a la gente a cocinar por eso han tenido cierto éxito en la parrilla en el estado español desde Ubihana que lo hacía en ETV luego llegó Arguiñano que acabó en Antena 3 y otros programas como aquel de como era aquella ahora no me acordaré de Las manos en la masa que también tuvo Sanauja era bueno pido disculpas por no recordarme el nombre de aquello por tanto ciertamente esto de la cocina en un país como Euskadi que está dentro del estado español que tiene una concentración enorme de estrellas Michelin por cápita y que bueno la nueva cocina vasca viene derivada también en los años 70 de la Nouvelle Cuisine con esta generación de los Arzac Berasa Tegui su vieja Narguiñano un montón de gente que luego ha continuado con los Aduriz y todo esto que está incorporado en el Bass Culinary Center que es coparte con el Masterchef lo cual ciertamente hace que haya uno de los directivos del Bass Culinary Center que en la final pues prácticamente como el secretario en Eurovisión que está ahí para contar las reglas de la votación en la parte final pues prácticamente llega y dice con voz tranquila aquí estamos porque el ganador el segundo el tercero se ganarán unos cursos y estamos aquí no sé qué no sé cuántos y bueno fantástico ahí empieza la final y por tanto ahí está esa vinculación de Euskadi con el Masterchef programa de interés pero para ser interesante es necesario el hecho de poder tener un programa atractivo evidentemente hubo una presentadora que hacía las veces de tal y que los demás programas nunca existió y que luego salió para presentar la voz en Antena 3 y que no se la echa de menos en la presentación del programa de Masterchef actualmente podía ser muy salerosa pero no era necesario pero también tampoco es necesario el hecho de tener una edición y una formulación del programa que dure tres horas y hacerlo de una manera que aburre y que evidentemente más allá de lo culinario más allá de las críticas que se le puede hacer acerca de los vericuetos donde ya esa profesional que presentaba lo que hiciste con Ángel Martín hablaba de que aparte de la cocina que se presenta hay mucha otra cocina acerca de lo que los invitados puedan comer por lo tanto aunque los profesionales entre comillas que están concursando no saquen productos la gente que está invitada no va a salir sin comer de la grabación ¿hasta qué punto estas vicititudes sirven para nutrir los los medios digitales más allá de los medios ordinarios en donde a veces se hacen eco de las polémicas de Masterchef sirven para nutrir ese salseo a nivel externo en torno a Masterchef esta es parte de la reflexión que es perentoria más allá del hecho de que como digo hay productos que se van suministrando libros aplicaciones la propia situación con los aceites y los vinos que son productos Masterchef que se venden dentro del programa pero más allá de eso cómo se sustenta el retorno el revenue a la hora de hacer autosostenible la inversión que hace Radio Televisión Española en Masterchef no estoy diciendo que lo quiten pero simplemente quiero entender cómo es el balance de ingresos y gastos si Radio Televisión Española es deficitaria año a año y cuál es el criterio para mantener unos programas y eliminar otros evidentemente el talent seguirá Masterchef se ha consolidado a pesar de que parece parece que parte de la audiencia le está empezando a dar la espalda sobre todo como digo por posicionamiento sería maravilloso que pudiera empezar los lunes a las 10 en punto a las 10 en punto y aunque durara 3 horas sin cortes terminaría la 1 pero si empieza prácticamente a las 11 de la noche 3 horas son hasta las 2 y media prácticamente por tanto ahí está parte de intrinco posicionamiento edición si durara hora y media el lunes y hora y media el martes entonces el asunto sería distinto por tanto hay que pensar en el espectador no solamente en el programador porque evidentemente la televisión lineal es lo que tiene tienes 24 horas y tienes que rellenarlo a veces es complicado porque tienes muchos productos que debes de meter y a veces tienes la tentación de quitarlo como el profesor doctor la matabla acerca de estas circunstancias en la televisión de los años 90 por ejemplo en Antena 3 que quitaron a Pepe Navarro para meter televisión con series las cosas de casa el príncipe de Bel Air que tenían latado y habían comprado creo que es en Mónaco donde es la feria de la televisión y compraron muchos de estos productos y los tenían ahí en stock tenían que darle salida y costaba menos que el programa de Pepe Navarro y que evidentemente también tenía el asunto de que no perdían tarta de espectadores más barato no perder publicidad no perder espectadores bueno pues era un win-win y una persona que luego estuvo vinculada a cuatro y luego a la sexta que está Tuliano alguna que otra vez con Ferreras pues evidentemente dio la orden de tomar esa decisión evidentemente la televisión es distinta de lo que estamos haciendo aquí en internet en YouTube en donde podemos poner un montón de programas en el lineal y que evidentemente la gente elige lo que quiere ver por lo tanto ciertamente una televisión puede competir de una manera distinta debe de adaptarse a los nuevos tiempos debe de adaptarse al hecho de que internet tiene la prevalencia en este mundo nuevo debe de adaptarse a los cortes y a la situación y debe de tener esa visión acerca de que bueno puede establecer un programa más o menos Redux por ejemplo una hora y tener la versión de tres horas para el mundo de internet o otras ideas que uno puede tener acerca de ese desdoblamiento pero hacerlo bien con unos cortes evidentes y que ya no es por hacerlo asa un programa que nunca he visto como es Gran Hermano Vicente Real a través de la Menoteca del Buitre ha comentado las ediciones ya con la primera edición en Quiero TV había un canal 24 horas ligado a Gran Hermano a pesar de que en Telecinco no emitían sino lo que consideraban oportuno y necesario por tanto si ya hace 25 años había esa visión acerca de eso que acabó permeando en toda la plantilla y toda la programación es decir en la parrilla de Telecinco a la hora de sumar esfuerzos pero con el material fuente en otro lado pues evidentemente en Masterchef tal vez haya que implicar parte de esto para poder ser más atractivo al público en general en un momento en el que la televisión está un poquito de capa caída y por tanto aquí vamos a dejarlo simplemente con ese recordatorio de que Masterchef lo pagamos entre todos y por tanto creo que es necesario aceptar esta serie de críticas y sin más queridos patitos es que ricasco agur ver o bat vete jes bien ¿Qué? ¿Qué?